El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó en su conferencia en Palacio Nacional que emitió un nuevo decreto para declarar obras prioritarias de su gobierno como de seguridad nacional y de interés público. El mandatario dijo que los contratos de estas obras son supervisados por la Auditoría Superior de la Federación y que no hay ninguna disposición legal para negar información sobre ellas. El que se reserve una obra de estas como de seguridad nacional o de interés público no significa que no se va a informar. Pero engañaron, no hay ninguna disposición legal para negar información. Pero eso es parte de la propaganda en contra, ¿no? Es decir, no quieren que se sepa nada. No, la Auditoría Superior de la Federación está constantemente haciendo su trabajo en todos los contratos, en Tren Maya y en todas las obras. Y no hay ningún problema en eso. Gracias. 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 Gracias.